¡Que la crisis! ¡Que la crisis! ¡Que la crisis! ¡Que la crisis! Hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores y por una vez en los últimos 4 o 5 años se ha conseguido hacer una convocatoria conjunta sin mucho perfil reivindicativo pero que por lo menos es un paso que puede animar a mucha gente a dar un paso adelante a ver que la cosa no está clara, que las reformas que están planteando son reformas que nos hacen retroceder más al sistema público de pensiones y que igual si se animan a seguir movilizándose, pues eso es lo que se habrá ganado. ¡Que el Día Internacional de las Personas Mayores y la de las Personas Mayores y las empresas y que la crisis de la ciudad 주세요. ¡Georges! ¡astián! ¡IBiles de las Lynas teléfas, ¡Suscríbete al canal!